Amigos, miren mis plantitas como están. Ya me está dando pepinos. Los he echado bien grandes, vieran cuánto les he cortado. También tengo de gotes y me han dado muchos también. También de tomates. Esta solo es una matita de pepinos y miren cómo se ha regado por todos lados. Le he puesto esos palitos así para que se vayan por ahí las guías. Pero sí tiene por muchos lados. Aquí está otro. Ya les he cortado bastante, se he hecho ensaladas. Esta es una plantita de jalapeños también. Esta es del año pasado, por eso está así un poco fea. Y mi esposo ha comprado esas cañas también. Ya están creciendo bastante. Miren, por todos lados van pepinitos. Y va bien bonito todo, sí. Ahí le cuelga. También los tomates van bien bonitos. Vieron cuántos les he cortado. Miren cómo está ahí. Y ahí. Les puse estas cosas así porque... Por acá hace como mucho norte bien fuerte siempre que llueve. Y me las botaba siempre. Y ya así no se me han caído ya. Por eso es que tienen estas tablitas así por todos lados. Miren mis jalapeños cómo están. Y vieran cuánto les he cortado. He hecho unas costillitas con estos peppers. Bien picantes me han quedado. Nomás le he echado dos. Pero sí que están súper picosos. Bien grandes. Esta matita de tomates me ha echado muchos. Miren. Ya lleva más. Son grandes. Esta otra mata también, miren. Ya tienen. Toditas las matas que tengo aquí ya tienen. Y les he cortado muchos también. Miren mis eggplant cómo están de bonitos ya. Y bien grandes. Lleva cinco, seis. Tiene, tiene tres aquí, dos allá y otro más arriba. Miren qué lindo se miren. Mamá. Una matita de bananas. Miren los tomates que tienen. Así como estos he cortado muchos ya. Creo unos quince. A una sola mata. Este ya lo voy a cortar. Está bien pegado ahí. No sale. Miren qué bonito. Miren qué bonito se mira. Y son bastantes. Y todos los que lo he cortado. Miren qué bonito se mira. Pues amigas las dejo. Se cuidan mucho. Y pasen una feliz tarde. Y muchísimas gracias por venir a ver mis videos. Y dejar su comentario. Muchas gracias. Feliz tarde. Y ya está listo. 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 Gracias.